¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! Kurt Gogel, un jefe de escuadra inferior de las SS y antiguo comandante del campo de Mauthausen. ¿Lo conoce de algo? Él disparó a nuestra hija. Bajo ese casco, todos teníamos el mismo aspecto. Me alegro de que nunca llegaras tan lejos. Sí, puedes confiar en nosotros, te lo prometo. Muchas gracias. Señor Bicenthal, una pregunta. Con el paso de los años, la gente como Gogel ha vuelto a integrarse social y políticamente. ¿No se le puede dejar simplemente en paz? Declara al acusado como no culpable de ninguno de los cargos que se le han imputado. Gogel es un asesino. Pero nosotros no lo somos. Quiero una respuesta a la pregunta de si eres un nadie. Vete a tu habitación. ¿Sabes quién sois, Víctor? Soy el que se asegura de que podáis vivir tranquilamente en Viena. ¡Corre! ¡Puye rapajudía! No creo que pueda hacerlo. ¿Hiciste alguna de esas cosas horribles de las que se te acusa? ¿De qué se me acusa, cariño? No estás siendo sincero. ¿Dónde estaba ayer, entre las cinco de la tarde y la medianoche? Cada uno de nosotros es su propio demonio. Y nosotros mismos hacemos del mundo un infierno. Entiendo que estés asustado. No estoy asustado. No estoy asustado. No estoy asustado.